Señoras y señores, vamos entonces a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente es el momento en el que Tico Man cuenta del 1 al 10 de forma... 10 al 10 de forma poética se unió lento y despacio para dar 1 en 10 a ver, Tico Man en este 10 en 10 que me imagino que son piratas piratas espaciales así que en honor al tema ¿qué dice? pues sí, entonces la número 1 el Capitán Harlock está el Capitán Harlock en toda su gloria de 1978 ¿qué película era? del Capitán Harlock esta está en el mismo universo que la princesa de los mil años y no sé si... ¿y el Galaxy Express también? ah no, ese es más nuevo ese era el video de Datapunk bueno, sí, este es un pirata espacial que no hace mucha piratería sino que se pone a pelear contra regímenes totalitarios ya sea alienígenas o basados en la Tierra tiene varias versiones de la historia la primera fue el pirata espacial Capitán Harlock de 1978 de ahí pues sacaron que películas en la misma continuidad después reboot de la serie así que ha tenido versión tras versión tras versión el chamaco vive en un futuro no noté el año pero un futuro lejano de la Tierra donde... en muchas... sí, para esa época era dos mil veintiuno eh... ah... vamos a decir más la número dos el planeta del tesoro que era una película por Walt Disney que era una adaptación de ciencia ficción de la historia de la isla del tesoro ¿verdad? entonces no le fue mucho no, es una de las bombs de la bomba de los percasos de taquilla más palomistas que ha tenido Disney eso todavía era tradicional fíjate que esta es de las primeras que usaban una técnica de animación 2D encima de animación 3D o sea que las naves ya eh... podían ser 3D y tal vez los fondos los fondos también usaban bastantes cosas pero la animación de los personajes usualmente era 2D tuvo un presupuesto de 140 millones y logró recaudar 109 ¡cuepo! eh... esta le puso pausa a un montón de planes de Disney porque esta la querían hacer una serie de televisión querían cambiar el ride del parque de Nemo a Planeta del Tesoro querían hacer esto y cuando vieron lo que recaudaron fue que es anómara no, también no piénsale yo creo que los proyectos de animación con esta murieron porque después dijeron Pixar venga a su onda creo que hubieron otros bombs por ahí pero Atlantis fue loco ajá y también de otros de otros estudios no solo de ellos sí, al mismo tiempo estaba aquella porque estaba el príncipe de Egipto de Egipto de ellos también había algo del el Golden no sé qué en busca de la ciudad de oro ah, la del dorado del dorado que esa sigue o sea, tiene mara que la recuerda muy bien y había otra de una aventura submarina ah, no, era Atlantis Atlantis o como se le conoce a otros lados Náusica así que es copia copia barata es como Simba y Kimba bueno, pues sí la número 3 los Ravagers de Guardián de la Galaxia más que nada en el MCU en el universo cinemático porque en la Marvel se inventaron los Ravagers hasta después de las películas o sea, no existían y que vale vea eso que le rediseñaron a Yondu para que se viera como el de la de la película y todo sobre todo ese ser rojo me llega el medio culebra y que bien se vio en el en la película se supone que es el Wizard Supreme el Sorcerer Supreme de esa época de ese año de ese año que podía ser las rueditas de portales pero en el mismo tiempo está Doctor Strange ahí no sé pero tal vez el Sorcerer Supreme de su galaxia su planeta no sé y la cabecita robot que se ve ahí abajo la voz era Miley Cyrus por lo menos en la 2 y Michelle y yo antes de que le dieran papeles protagónicos ya me perdí de que se trata de 10 entonces son piratas espaciales los Ravagers son piratas se huyó de capitanes espaciales no hombre mira pero parecía Cyberman esa cabecita verdad si bien parecía un cabal viendo las con el Doctor Who te acuerdas que había uno que daba el Doctor Who con una cabecita la cabecita se agarraba la cabecita el número 4 Van Dredd ¿se acuerdan de este anime donde era la tripulación que llega a atacar a los protagonistas a los protagonistas hombres porque esta era una guerra entre un planeta solo de hombres y un planeta solo de mujeres que se reproducían así por clonas entonces la empieza hay maneras interesantes de hacer esas peleas empieza con cabal que están probando una nave del planeta de los hombres y llega una tripulación pirata de mujeres a atacarlas y entonces ahí empieza el ya no me acuerdo de la trama la trama cuando funcionaban las naves era como que quedaba la pilota solo sacaban haciendo el barra show casi bajalo ya va a bajar tienes que jalar la palanca así varias veces para que accione andamos tanto fluido tenés cuidado pero como vos decías que esta era la animación 3D de las naves el número 5 los piratas de hielo una película de 1984 que es ciencia ficción comedia si el solo ver el que está en la parte no muy buena yo he visto parte de esto no lo he visto todo es unos efectos horribles post Star Wars ya era como que inaceptable el nivel de efectos que tenía y claro en este mundo bueno en este futuro hay un grupo de gente que tiene que tiene control del agua en los sistemas entonces el agua es bien escasa y se hace bien valioso ningún actor conocido en ese póster verdad ni el que lo pintó ni el que lo pintó ni la mamá ni se sabe que font utilizó ahí en Ice Pirate agarró el de Indiana Jones y dijo bueno déjame aquí vamos bueno entonces la trama es sobre estos piratas que roban otros barcos que llevan hielo que es como como decir diamante y ahí andan sus aventuras el número 6 Hammerhand o mano de martillo de los Thundercats que era un pirata cyborg del tercer planeta entonces él tenía su templación que se llamaban los Berserkers y le cambiaba de mano el Hammer fíjate que sí es que la primera aparición era realmente inventado para la serie un enemigo que salía ahí entonces tenía su diseño hecho para la serie pero después hicieron el juguete o sea agarró suficiente popularidad para que hicieran el juguete pero bueno entonces ahí fue que le hicieron el rediseño que el casco distinto ves los cachos son así como que más estilizados y la mano se la pusieron pero en otra cambió de izquierda a derecha entonces ah rico ah 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 me cortaron el otro cambiémosle el pulgar le aplicaron la técnica de manga hacia lectores occidentales solo le dieron vuelta a todas las imágenes tranquila mosquita no es de esa gran vuelta también los compañeros le hicieron un rediseño en base a juguetes entonces ya tenía pero el rediseño está bien chido o sea me gusta más el rediseño ah sí sí no se quedó bastante bien no y para el juguete la mano era un potas como que como que la usaba para para otras cosas como que era cangrejito apretado apretado chat is connected successfully connected nada estamos el mundo está salvo el número 7 Starjammers que son una tripulación pirata del universo Marvel que tiene que ver algo con los X-Men a ver ahí está la maceta ahí está el supermanesco el grande fuerte uno con una espada que asumo que es el que hace lo de las garras sí porque la mano también se le transforma en cuchillo ahí está y está el hermano Scott y está el papá de Scott el papá de Cyclops el papá sobre el supermanesco entonces este qué vale este empieza la tripulación porque cuando el papá de Cyclops se lo llevan unos aliens vienen le matan a la esposa y todo y logra escapar de la prisión le matan a los hijos no me preguntes de dónde sale Scott se une esta tripulación y se juntan con la con la masita de esta alien que es una mujer gato espacial obviamente después de eso perdió todo interés en volver a la tierra y ahí dejó a los hijos botados pero no se le ve nada de gato a esa gatita la cara también la cara de gato lo aruñaba era gato y araña y veras como la mía como araña y la ardilla y a mí mi ardilla número 8 son lógicos esa bicha la número 8 Ryoko Hakubi de Tenchi Muyo no me pregunten qué versión porque han habido miles de series de Tenchi y todas tienen su propia versión de Ryoko es cierto era pirata espacial pero no tenía tripulación sino que siempre andaba ella 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 la nave era su mascota era como gatito pero igual ella podía dejar en el espacio sin nave pues no sé qué tenía como poderes tenía como poderes pero la versión más poderosa es la de la primera serie que era Tenchi Muyo secas la que vimos la que vimos sí después hubo Tenchi en Tokio no sé qué Tenchi GTX no sé qué la quinta versión era Hacker solamente era pirata era la otra pirata de internet la Sasami la Sasami la Tusanami tenía un sub man cave bien cheo no esa era la Wachu la que científica que en la primera serie era la mamá la hermanita de la princesa Ayane Ayane tengo que ver ahí la número 9 Long John Scarecrow de la serie de Filmation Los Cazafantasmas asumo que es el que tiene esa flechita roja sí el que tiene la pata de palo el garfio pero es un fantasma de un pirata del futuro de un pirata espacial del futuro tenía todos los elementos y era el secuaz del malo malo que es ese esqueleto cyborg que se ve ahí ¿lo de qué serie de los Cazafantasmas? ¿y Cazafantasmas? pero de Filmation de los que andaba el gorila de los que andaba el gorila entonces ahí abajo ven el galeón que se llama el galeón fantasma que era la nave del pirata este y que sus armas estaban escondidas en la pata de palo tenía que levantar la patilla así como que era como que era la macita para poder disparar algo incómodo o sea andaba un garfio no, no voy a usar el garfio que le contaba que el garfio solo el mismo caso la macita levanta la patilla pero para que le disparen y deja ver el número 10 Mark Watney el marciano favorito ahí está porque este sí es de verdad este sí es de verdad le pasó es basado en una historia real entonces este es un tecnicismo en el cual él está en Marte que no es propiedad de nadie entonces aplica las leyes de aguas internacionales entonces él en aguas internacionales iba a ir a a básicamente llevarse un un probe anterior para robarle el radio digamos entonces nadie le había dado permiso a llevarse ese aparato entonces por tanto él estaba asaltando una nave de otro país en aguas internacionales lo cual lo hace un pirata espacial y él hacía haciéndose rafinamente y ahí soy un pirata espacial que ver es que mira él tenía tanto tiempo para pensar en esa pendeja que yo en la hora y media que manejo para la planta donde trabajo voy pensando mierda y media ya sos superhéroe imagínate ahí y con toda esa tecnología que tenía están diciendo que el pirata anterior estudió valer el que tiene la pata para levantar la patilla y y y y y y y